Hora de cocinar. Pongo botones de chocolate en la olla y subo el calor. Quiero que se derrita. Mmm, se ve sabroso. Lleno una jeringa con él. Lo hará mucho más fácil. Lo echo en un popote. ¡Ahí va! ¡Funciona! Solo un poco más. Con eso basta. Ahora espero que se enfríe. Suficiente. Corto el popote. Es un cuchillo afilado. ¡Es muy fácil! Ahora despego el popote. ¡Guau! ¡Una barra de chocolate! ¡Y parece tiza! ¡Oh! Creo que se acabó. No puedo usarla más. Creí que tenía más tiza. ¡Ah! Aquí hay algunas. Huele tan bien.